¡Oda! 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 Bueno, estoy de gorrito porque ya saben, estamos en épocas navivellas Faltan unos cuantos días para Navidad Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell time and jingle bell ¿No saben por qué estoy grabando afuera? Estoy enfermita No sé, está bonito el clima Aunque sí hace frío Pero bueno, yolo yolo ¿Usted ya va a acordar? Aquí está, mirá creo que ya había durado mucho sin subir un vídeo corto unas tres semanas y me disculpo porque bueno estoy de vacaciones acabo de salir este viernes así que estoy en exámenes finales y es por eso el día de hoy voy a grabar 10 cosas que odio de la navidad la primera cosa que eso es más como para las mujeres es que te tengas que arreglar y más bien que tengo tu mamá te mande poner un vestido diferente para la ocasión no y con el frío con el frío literalmente lo único que quieres estar acostada y comiendo las cobijas así pero no te pizca arreglada así porque si no la segunda el recalentado tan mal, pozole menudo, pastel, jamón, pasta no se que como pero sobra tanto que yo fácil duró casi una semana en comer lo mismo número tres, la engordadera toda la comida y esfuerzos debes de probar de todo porque si no te quedas con las ganas y como digo el recalentado durante una semana así que tienes que comer y comer y comer si no recalentado entonces literalmente así ya se porque santa claus esta gorda porque comió recalentado muchos días jajaja ok así voy a terminar ya de que me río número 4 la gente amargada las que nomás están como el que y cuándo se va a terminar esto y cuándo se va a terminar esto cuándo vas a abrirle regalos para irme a la chenna 5 los cuetes ahorita no directas no mas los megatones yo porque yo trueno cuetes pero los megatones son esos que de hijas zurda literalmente y además yo tengo una historia que me quedé traumada con los cuetes o tenía unos 11 años más o menos 11 tenía de esas que son como un pedos triangulito de papel que llaman palomita o no me acuerdo como se llama entonces prendí pues lo dio a aventarlo pero no me dio chance a aventarlo y lo prendí me tronó la mano se los juro me quedé sorda todo el día estuve como que escuchando música porque escuchaba como que y luego me dolió los dedos estaba como que 6 que no tenga novio si no tan novio porque no me de regalo like si tu tampoco tienes pareja asi que ya saben chiquitos si estando por ahi busque a novia llámame me llama jaja dale like 7 el frio no se donde estén viendo esto pero la mayoría se están viendo en México asi que estaba haciendo un friazo esos dias se ve humo bueno tambien es por la contaminacion por los cuetes pero el humo la neblina literalmente ahora te puede mover osea quieres bailar o estas con que asi por el frio asi por el frio locho ya no seas un niño para los regalos ya sabes que de chiquito te traian todo lo que tu querias pero ya no se Justin Bieber y Justin Bieber te traian literalmente la excepcion de la vida que sea papá no el osea entienden papas no el espero que ningun niño este yendo esto 10 10 que no ten lo que quieras asi es pides a que pidas un iphone y te regalen un android que pidas un carro y te dan un carro de control remoto que pidas unas papitas y te den un chicle y bueno es todo por hoy denle a like si les gusto y si no les gusto pues denle a like suscríbanse les dejo el botón por aquí les quiero desear una feliz navidad les den los regalos que quieren y si no pues ni modo despues van a crecer y salen poder comprar lo que quieran subire mas seguido porque estoy en vacaciones que para la otra semana nos vemos y si no si subo despues de año nuevo les quiero decir que que pasen feliz año nuevo que todos sus metas se cumplan el proximo año y en serio gracias por pasar el 2016 conmigo y apoyarme les mando un beso un abrazo y bye